Nos encontramos en esta gran expoventa de Junior Achievement en este programa La Compañía, así que vamos a conversar en unos instantes con algunos de los organizadores de este gran evento, así como también vamos a visitar a estos stands de los colegios emprendedores, así que acompáñame. Bien, ahora nos encontramos con Violeta, quien nos va a explicar un poco más sobre este programa La Compañía, además de Junior Achievement. Violeta, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, muchísimas gracias por venir, en verdad. Nosotros estamos súper contentos de recibirlo y más para cuando se tratan de eventos que congregan, motivar a los niños a que puedan ser emprendedores, ¿no? Eso es lo que hacemos. En Junior Achievement somos una ONG a nivel mundial, estamos en más de 120 países impulsando el emprendimiento escolar. Creemos que los jóvenes pueden impactar de forma positiva el país, siempre y cuando vivan experiencias que los marquen, que haga que los acúan un poquito y que luego digan, ah, esto es lo que quiero para mi país, esto es lo que quiero para mi vida. Entonces Junior Achievement se enfoca mucho en poder generar oportunidades que ayuden a que los chicos vivan experiencias de cómo es hacer negocios en la etapa escolar. Bien, y ahora el programa de La Compañía, ¿cuántos, por ejemplo, cuántas empresas ahorita está albergando? El programa de La Compañía es el programa histórico con el que nacimos hace 23 años en el país, con el que ya nos iniciamos 5 años aproximadamente en Arequipa, ¿no? De hecho, la persona que me está entrevistando es una de las valientes que inició el programa de La Compañía acá en Arequipa. ¿No? Junior Achievement en el Perú beneficia a más de 3.000 niños aproximadamente y en Arequipa estamos beneficiando un aproximado de 350 niños. El programa de La Compañía es un programa que desarrolla capacidades emprendedoras en los alumnos en etapa escolar, ¿no? Actualmente estos niños son de Arequipa, por ejemplo, es el Colegio Santa Úrsula, es el Colegio Internacional, pero también tenemos colegios en la ciudad de Moquegua y también tenemos colegios en Islay, en la Punta de Bombón, en Mejía, en Moyendo. Y muchos de ellos, ah, Chucarapi también, están aquí, ¿no? Todos ellos han venido aquí para poder participar, conocerse y poder tener una experiencia de ventas, ¿no? En la vida misma, en la calle. Justamente eso es lo que busca la compañía, ¿no? Darles experiencias reales en este mundo del emprendimiento. Y cuéntanos, ¿los chicos ustedes los capacitan en las diferentes áreas? Junior Achievement lo que busca es que un estudiante se ponga en los zapatos de un empresario, ¿no? Pero un empresario de talla grande, ¿no? Con una compañía. Cuando hablamos de compañía hablamos de empresas grandes. Los chicos manejan 25 personas. Estas 25 personas tienen que ser conducidas por un líder, que es el gerente general. Debajo del líder tiene a sus directores o a sus otras gerencias, ¿no? Gerente de finanzas, gerente de marketing, todas sus diferentes áreas. Y cada una de esas áreas tiene sus miembros integrantes de los equipos, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es ayudar, facilitar en este proceso. Porque creemos que el aprendizaje lo generan ellos. Nosotros somos una suerte de facilitadores, les damos la herramienta, tienen una plataforma donde ellos cuelgan sus trabajos, se ponen en contacto, ¿no? Pero llegamos principalmente a los estudiantes por medio del maestro. Son el binomio de la educación, ¿no es cierto? Un maestro sin estudiante no existe. En nuestro caso, este maestro toma el nombre de asesor, ¿no? El asesor es la persona que se echa al hombro el programa y dice, ok, ¿cómo es esto de hacer empresa? Y él es el que, ayudado de la mano de Junior Achievement, empieza a introducir conceptos, ideas en los chicos y a motivarlo a seguir adelante, ¿no? Porque suena bonito, ¿no? O sea, hacer empresa, ¡guau! ¡Qué genial! Pero es un reto, es un reto, porque tienes que mantener tu equipo a lo largo de ocho meses, tienes que hacer que tu equipo crezca y madure contigo. Y si es que hay una persona flojita en el grupo, no la puedes sacar de la noche a la mañana, tiene que haber un proceso. Entonces, hacemos ese tipo de crecimiento, ese tipo de soporte que les damos en Junior Achievement, siempre por medio del maestro, ¿no? Por medio del maestro es que llegamos a los alumnos. Gracias. Y de este programa, por ejemplo, aquí sale un ganador, ¿verdad? De Arequipa. Sale un ganador. Y luego, ¿qué más? ¿Hay un Junior Achievement Mundial? Sí. Este programa, al ser el programa histórico, está dándose en diferentes partes del mundo, bajo la misma metodología. Entonces, ahora sale un ganador de Arequipa, pero luego se puede ir a competir a las regionales latinoamericanas. Y si es que llegaríamos a ganar las regionales latinoamericanas, podría irse a competir a las regionales mundiales, ¿no? Porque Junior Achievement está en más de 120 países del mundo. Entonces, sí, tienen la posibilidad de viajar al extranjero. Y finalmente, ¿qué recomendación podrías darle tú también a los directores, a los profesores de los colegios, para que puedan incorporarse también a este programa de la compañía? Que animen a los chicos al mundo del emprendimiento, ¿no? Emprender no es solo emprender un negocio, es emprender tu propia vida. Creo que el colegio es hermoso, es una etapa maravillosa, pero está pasando algo. Las empresas cada vez se quejan de que los niños están llegando sin habilidades blandas, sin la fuerza suficiente para enfrentar situaciones de estrés, ¿no? Y que ahora el nuevo perfil de trabajador es una persona que con una llamada de atención dice, me voy de acá, ¿no? Con una sobreexigencia, ¡ay! ¿para qué? Entonces, eso no debería ser así, ¿no? Los chicos necesitan vivir momentos, cosas retantes, desafiantes, ¿no? Y si no llegamos a más niños, no vamos a poder tener la oportunidad de poder hacer que estos niños brillen. ¿Y por quiénes llegamos? Por los directores. Si los directores no nos abren las puertas, no nos permiten beneficiar a estos niños, no vamos a poder hacer que Arequipa tenga el potencial que debe tener y que el Perú crezca, ¿no? Entonces, por favor, señores directores, ábranos las puertas para poder llegar y poder transformar Arequipa.